Resumen del libro Dieta Mental de 7 Días por Emmet Fox ¿Qué nos cuenta este libro? ¿Qué es la dieta? Se trata de un método de regeneración espiritual y psicológica. Además, es un modo científico para cambiar tu vida. Y por último, es una dieta infalible, no falla, ya que está de acuerdo con una de las leyes universales, la gran ley. El objetivo del siguiente libro, de la siguiente dieta, es conseguir la felicidad y la paz mental. En cuanto al planteamiento, lo que nos plantea el autor es que uno se convierte en lo que come. Es decir, estás compuesto de lo que comiste ayer o hace unas horas. Por esa misma regla de 3, uno se convierte en lo que piensa. Es decir, tu vida ahora es el resultado de tus pensamientos de ayer, de la semana pasada, de cuando eras pequeño o de tu pasado. Lo que piensas hoy va a condicionar quién serás mañana. Condicionar si fracasas o si tienes éxito. Tú eliges tu vida. Y ahora vamos a la pregunta más interesante. ¿En qué consiste esta dieta? Bien, durante 7 días, no dejar entrar pensamientos negativos en tu mente. Solo dejar entrar pensamientos positivos, constructivos, optimistas y amables. Nos incita a seleccionar y controlar cuidadosamente durante todo el día la clase de pensamientos que dejamos entrar en nuestra cabeza. ¿Y por qué 7 días? Bien, porque es lo que tarda un hábito en empezar a establecerse. Además, tienen que ser 7 días seguidos para que la dieta funcione. Como conclusión, podemos decir que no se trata de no tener pensamientos negativos, sino de no albergarlos en tu mente. No dejes que se queden. Todos tenemos problemas. Está claro que no hay que evitarlos. Los problemas están ahí. Pero se trata de no pensar en ellos en círculo. De llegar a una solución.